Y Gerardo Morán Yo no sé para qué ha renacido Yo no sé para qué ha renacido Para ser un esclavo del destino Para ser un esclavo del destino Ay, ay, ay Hoy mi vida es un martirio El dolor ha invadido toda mi alma El dolor ha invadido toda mi alma Ay, mi Dios Yo te pido que me lleves Branding, purcachi, maestro Música Yo no sé para qué ha renacido Yo no sé para qué ha renacido Para ser un esclavo del destino Para ser un esclavo del destino Ay, 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 hoy mi vida es un martirio Música Sé muy bien Con mi muerte no haré falta Sé muy bien Con mi muerte no haré falta Además Uno menos nada importa Música Música Y Gerardo Morán Juntos Música 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 Música